hola traders bienvenidos a este nuevo módulo del curso de iniciación a cómo operar acciones americanas veréis en este módulo quería compartir con vosotros una reflexión que también lo he hecho ya en otros vídeos del canal lo podéis ver en el canal de youtube qué es importante y es algo tan sencillo como una pregunta que os habréis hecho de algunos de vosotros y no todos se puede vivir del trading bueno 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 pues esto vamos a ver sí se puede vivir del trading yo no soy un trader profesional llevo cuatro años estudiando trading haciendo trading palmando mucho dinero ganando mucho dinero pero no soy consistente pero sí conozco traders que lo son he visto en persona y he visto muchos vídeos sigo a muchos traders en youtube que graban sus vídeos y comparten sus experiencias y viven de estos chicos y chicas y ya está lo que ocurre es que al final bueno al final no a mitad del camino yo lo digo porque a mí me ha ocurrido hay un momento en el que piensas que todo es mentira que no puede ser no puede ser que hayan personas ganando dinero con esto no puede ser porque lo ven muy difícil pierde yo he perdido muchas cuentas reales y al final dudas sobre esto pero la respuesta es que si hay una cifra una estadística que comentan disculpa por la tos que se comenta mucho cuando se habla de esto y es que solamente el 5% de las personas que empiezan el mundo del trading consiguen vivir realmente de esto bueno ya vale a ver es que el trading es muy difícil de en el trading es muy difícil conseguir vivir de ello pero no necesariamente tenemos que vivir de ello lo podemos conseguir quizás sea una forma de lo puedes usar como una forma de ganar un dinero extra o de sacar un poco más de rentabilidad a una parte de tus ahorros ni se te ocurra meter todos tus ahorros en esto porque es una locura mucho riesgo vale lo que es difícil el trading es sencillo de entender es sencillo de hacer seguro que dictar una plataforma y es capaz de hacer operaciones ganadoras lo difícil lo difícil es conseguir hacer esto todos los días y ser consistente eso es lo difícil eso es lo que muy pocas personas consiguen y todavía menos ganarse un sueldo no sé para ti que puede ser un sueldo adecuado imagino que será cuanto más mejor o para ti será el que satisfaga tus necesidades principales no lo sé mil bueno iba a decir mil dólares o mil euros dos mil tres mil setecientos cinco mil no lo sé eso es lo difícil pero si te aseguro que se puede vivir de esto si te aseguro que hay estafadores en este mundo te aseguro que hay profesionales te aseguro que hay personas como tú y como yo que no tienen ningún tipo de formación financiera han estudiado trading han entrenado han aprendido han perdido cuentas reales han vuelto y al final lo han conseguido y yo estoy en ese camino yo ahora estoy he retomado el mundo del trading después de una parada en estos cuatro años empecé paré empecé paré y ahora estoy volviendo lo he retomado con mucha intensidad y no me voy a bajar de este tren lo tengo clarísimo yo quiero ser uno de esos de ese cinco por ciento y lo voy a conseguir yo creo que eso es eso también forma parte de la historia de éxito de las personas que lo han conseguido hay algunos que son muy brillantes son realmente buenos y van lo hacen muy bien vale y algunos traders que no han perdido ninguna cuenta real que ha sido todo fantástico cojonudo alguno de esos habrán primero lo transmiten así yo pues no tengo por qué dudar de ellos no pero bueno es difícil lo también hay muchas historias que son las que más las que cuentan un poco cómo comenzaron el mundo del trading lo duro que fue lo difícil que le pareció permanecer en el mercado no porque ya te digo abrir operaciones y ganar operaciones es fácil pero hacerlo de forma consistente y sabes que tienes que gestionar tus pérdidas asumir tus pérdidas trabajar tu mente tu cabeza está psicológicamente preparado para afrontar las emociones que te van a hacer sentir el trading es muy complicado es muy difícil tiene una parte bonita no idílica si yo me siento delante del ordenador yo pero media hora y una hora y esto ya está y tengo todo el día libre sí sí ya bueno pero el estrés emocional a que está sometido un trader durante esa media hora ahora es difícil de gestionar hay que aprender muchas cosas hay que aprender a gestionar el miedo la avaricia hay que aprender a gestionar las emociones es muy difícil pero bueno no me quiero rodear mucho con este vídeo porque te voy a invitar a que veas otro en el que en reflexión un poco más sobre esto y agrave estar en el canal y tienes el link aquí debajo si quieres dejar algún comentario en este vídeo tienes alguna duda ya sabes que me puedes escribir en un correo o puedes dejar un comentario en la sección de comentarios de este vídeo no sé si lo estará viendo en la web en una página web de curso de un trading puntocom y si es así haz clic en el logo de youtube de la página de youtube para dejar los comentarios ahí en el vídeo vale para para que lo puedas compartir con otras personas o si quieres que sea un poco más privado envías un correo ya está estaré encantado responderte y de compartir contigo lo que las reflexiones que quieras compartir porque esto desde luego que es para hablarlo comentarlo y para para compartir experiencias no al final se trata un poco de eso espero que te haya gustado el vídeo que os guste el vídeo que te guste el vídeo que vas a ver dejo enlace por aquí abajo también y nada lo que necesites estoy a tu disposición hasta luego